Alpha View, aportando tu bienestar financiero. Señores, yo estoy súper feliz porque por fin vamos a hablar de acciones, pero solo de acciones y ya siendo una realidad en la República Dominicana. Bienvenidos a este episodio de Alpha View. Yo soy Lorena Pierre y me encuentro acompañada nada más y nada menos que de Félix, the Money Coach, y de nuestro querido Víctor Medina también que está con nosotros. Y pues vamos a poder, a través de esta conversación, desglosar las acciones. Usted está listo porque es un reto. Yo sí te voy a relajar hoy. Yo sí, sí. Yo te voy a utilizar de conejillo de India para que tú me digas qué tú sabes y qué tú no sabes para yo explícate. Mira, vamos a comenzar a facilitarse el trabajo. Y a ver si entiendes también. Lo que ustedes dicen. Yo te voy a comenzar a facilitar el trabajo, yo no sé nada. No digas mentira. Es que sí, sí estoy entendiendo. No me hagas eso. Algo así, miren. Tú no ves la cara en los ojos así. Tú no sabes nada. No. Yo sé un poco. Ok. Pero muy poco. Sé lo que he aprendido aquí, pero siempre las acciones lo tratamos como, ay, aquí hay acciones y César Iglesias, entonces abre el mercado de esa realidad en la República Dominicana. That's it. O sea que, viste, viste. Como tú no eres asesor financiera, te voy a hacer una pregunta y una pregunta. Pero vas a necesitar. No, no, tú verás. Primero déjeme contar para que las personas... Con lo que tú sabías ahora, ¿tú invertirías, sí o no? Pero, ¿tú sabes para qué? Para decir, mi amor, que soy una mujer que ha invertido en acciones de las... O una inversionista. Yo soy inversionista, una mujer petana, viste. Yo soy inversionista, pero me da ilusión, a mí me da mucha ilusión. Yo le decía a ustedes antes de iniciar el episodio que yo siento que ahora ya estamos más cerca de Nueva York. Estamos más cerca, estamos más cerca. Así que yo lo siento. Creo que es un paso muy grande. Víctor, vamos a bajarnos para que ella diga al final, sí, y lo haría no solamente por decir, sino porque yo sé... Sí, porque ahora es que va a parecer como tú te racionas, porque yo sí, ahora mismo como ese momento. Y después tú vas a terminar saliendo, no, yo tengo acciones porque entiendo que tal cosa, tal cosa, tal cosa y... Ok, me gusta. Ese es el reto de ustedes. Entonces, cuando termine este episodio, Lorena Pierre, tienes que decir por qué quiere invertir en el mercado de acciones específicamente. Bien. Aceptado. Perfecto. Yo ustedes lo conocen, pero por si acaso tenemos a Víctor Medina, de la familia de Alfa Inversiones, con más de 10 años de experiencia. Y tenemos a Domoni Coach, un hombre que ha cambiado la vida de más de 40.000 personas, uno a uno. Mira, 40.000, eso es mucho. Trabajo. Tú has peleado bastante. Tú has echado mucho goche, Félix. Sí, sí, sí. Pero todo va a estar bien, no hay problema. Es más suave ya. Ya está más suave. Sí, sí. Ya entendiste que nosotros somos personas que estamos dando el máximo. Sí. Ok. ¿Te ayudé? Un sí. Vamos arriba, señores, porque desde hace muchísimo estamos hablando de las acciones. Y era primero que, bueno, que iba a pasar. Luego que ahí viene. Luego que está llegando y finalmente ya llegó las acciones a la República Dominicana y tenemos a dos expertos para aplatanar el tema. El reto de ustedes, aparte de que yo pueda decir por qué quiero participar de las acciones de César Iglesias es que la gente lo comprenda, porque es complejo. Es complejo porque la referencia que nosotros tenemos no les ayuda a ustedes a que sea más fácil. Entonces, vamos inmediatamente, claro y pelado. Bueno, ¿cómo ustedes se sienten? Yo les dije como Lorena Pier. ¿Cómo ustedes se sienten de que en la República Dominicana ya tengamos acciones? Realmente es un hito en la República Dominicana el tener acciones ya directas. O sea, que vamos a tener acciones directas de una compañía en el mercado. Entiendo que es un paso muy importante para el mercado emitir acciones en la República Dominicana. Anteriormente lo que aquí se había manejado más eran bonos, productos estructurados de los mismos puestos de bolsa, cuotas de fondos, de fideicomiso. Pero ahora con el tema de acciones, como tú bien decías al principio, nos estamos acercando a Nueva York, a Times Square. O al toro de Nueva York, como tú me gustas. Esa chucha, esa chucha, mira, no es fácil. ¿Tú crees que sea un chivito que ponga aquí en vez de un toro? Todo es posible, tú oíste. Aquí es fácil la bacalona, una cosa así. Por ahí vamos. Y tú, Félix, ¿cómo te sientes? Mira, yo me siento muy bien. O sea, muy bien. Eso habla de que ya se está profundizando el mercado. Habla de que empresas dominicanas están tomando la decisión. Tú sabes que a veces da miedo eso de, yo voy a abrir mi empresa para que cualquier persona invierta. Yo creo que es el reto más grande porque nosotros somos muy chivos. Y por eso imagino que ustedes se imaginan el chivo ahí delante. Y el hecho de abrir las finanzas de mi empresa, eso es cambiar la mentalidad de un empresario. Y con los bonos no hay tanto riesgo porque los bonos es lo más parecido a un certificado. Lo único que lo emiten empresas y tú lo pagas al final. Ya pagué mi bono. Y tienen una fecha de vencimiento, hasta esta fecha tengo tu dinero prestido aquí y lo recupero en cinco años, por ejemplo. Pero con la acción no es así. Tú la emitiste y ya otra gente puede ser dueño de un pedacito de tu acción. Entonces eso, primero esa confianza me da paz porque como que, oye, se está creyendo en el mercado en sí. O sea, porque esa gente de empresas como la que vamos a hablar, o sea, tienen asesores. Y si no, que llegan al mercado y dirán, mira, no te metáis. Puede venir alguien con una intención mala, hacerte una mala jugada. Y lo segundo es que si tú eres empleado, por ejemplo, y tú eres muy buen empleado, muy buen colaborador en una empresa, y tú no tienes tiempo de montar un negocio, pero tú quieres de alguna manera más dinero o tener un poquito más de ingreso, lo que fuere, ¿cómo tú lo haces? Si a ti no te gusta para nada emprender. Entonces, esta oportunidad le va a dar al dominicano una oportunidad de tener dinero invertido en otra empresa que tiene todo un equipo directivo dirigiéndola, una empresa que quizás confían, que tú puedes no confiar. En este caso estamos hablando de empresa de tradición, o sea, de 110 años. Exacto. Entonces, que cualquier dominicano tenga esa oportunidad de decir, tú sabes qué, yo me he fajado trabajando y ya no solamente tengo certificado, o no solamente tengo bono. Yo, en teoría, tengo un equipo de gente trabajando para que esta empresa siga adelante y yo te chito. Ya yo me imagino cómo lo voy a decir yo. Mira, yo soy dueña de, tú sabes, la iglesia. Y están trabajando para mí. Es más o menos como así. Claro. No se siente. Claro. Ok, por ahí que va el asunto. Me va agotando. Nada más si puedo utilizar esa frase, ya me va agotando el asunto. Entonces, sabemos que hay muchísimos, o sea, la palabra acciones en específico lleva a muchos otros productos de los que estamos acostumbrados a escuchar. ¿Cuál sería esta gran diferencia de las acciones? Bueno, el tema de las acciones, primero entrar en la definición para que la persona nos entienda, porque estamos hablando de acciones, pero ¿qué es una acción? La acción es un título valor que representa una titularidad de las acciones de una compañía. Ok, aplatando. Eso te iba a decir, ¿lo hace tú o lo hace yo? Bueno, tú tienes una pequeña proporción, o dependiendo de lo que tú inviertas, de propiedad en esa compañía. O sea, yo soy, por ejemplo, si yo adquiero un por ciento de las acciones totales de la compañía, yo soy dueño de un por ciento, o tengo en valor un por ciento del patrimonio de esa compañía. Ok. Te voy a hacer algo que hacía Patricia conmigo, si no te sientes mal. Yo te voy a escuchar y luego le voy a decir, vamos a bajarlo al español. Si te sientes mal, tienes que darme con los pies. No, 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 tranquilo, tranquilo. Me gusta esta área de confianza que hemos creado aquí. Somos tres expertos. La acción es que tú eres dueño de un pedazo de la pizza. La empresa entera, en la pizza entera, tú puedes ser dueño de un pedazo de la pizza. Eso es lo que él dice cuando él dice título-valor, que te valora la compañía entera, que como tiene un valor específico esa unidad, tú puedes ser dueño de un pedazo de la pizza. Creo que lo expliqué bien. Correcto, no, no. Ah, está. Excelente. Ok, perfecto. Entonces, tú lo que tienes es un pedazo de la pizza. Si la empresa es la pizza, tiene un pedazo de la pizza. Ok, perfecto. Entonces, por eso yo puedo decir que soy dueña de la empresa. Correcto. Ok, gracias. Entonces, continuamos. En el caso de los otros productos, porque tenemos productos de renta variable, renta fija, en los mismos fondos de inversión, se ve todo eso. ¿Cuál sería entonces esos puntos disímiles que hay con las acciones? Sí, mira, comparándolo, por ejemplo, con un bono que mucha gente lo conoce porque tenemos 20 años o un poquito más invirtiendo con esos productos en el mercado, ¿no? Aquí una acción viene sin vencimiento, que él lo tiene un bono, tiene 5 años, 10 años. Aquí es sin vencimiento. Aquí tú compras la acción y la empresa... Eso es el día que tú quieras vender esa acción. Eso es tuyo. Eso no, eso es, yo lo puedo tener y se lo puedo dar a mi hija y mi hija se lo puedo dar a su hija y así sucesivamente. Tú puedes darle. Correcto, correcto. Y las acciones tienen dos particularidades, que tú, el retorno que tú ves, tú lo ves de dos formas. Uno, por el pago de dividendos, que es un flujo que lo decide así la compañía anualmente, hace una asamblea y dice, bueno, yo quiero pagar X monto de dividendos y se distribuyen dentro de los accionistas. Y por la apreciación de capital que pudiese generar el valor de tu acción, por ejemplo. Y ese valor se va determinando con una gente que quiera comprar y otra gente que quiera vender y el precio que ellos ponen entre ambas partes. Entonces, ahí se va determinando cuál es el valor de la compañía. ¿Y cómo le vaya? Si le está yendo muy bien, tú ves cuando Apple anunció un producto y pegó la acción de Apple, es bien probable que suba. Aunque el mercado también tiene de todo. Ok, pero que suba quiere decir que lo que yo compré va a tener más valor. Sí, sí. Y por eso tú dices, ay, bueno, está el momento de yo salirme y quizá vender mi acción y quedarme con el dinero porque está en su mejor momento. Algo así. Si ya tu horizonte de inversión llegó y lo que tú querías hacer con el dinero también llegó. Si tú estás invirtiendo para tu hija, tú puedes no querer salir. Tú dices, pero ellos lo siguen haciendo bien. ¿Para qué me voy a salir ahora? Ok. Pero si ya tú quieres pagarle la universidad a tu hija, entonces tú dices, pasó esto, está en un buen momento, déjame hacer. Ok. Y se vende igual, o sea, porque en el caso de un bono, bueno, yo ahora mismo, el bono es a seis meses, a un año. Y ya se venció ese bono, entonces, como ustedes dicen, tiene un plazo, una fecha de vencimiento. Entonces, yo quiero, o sea, yo quiero, para venderlo como así, como el mismo proceso, ¿cómo se desaventa de eso? No, ahora tú puedes venderlo cuando tú quieras. O sea, tú no tienes que esperar que el bono se venza. Lo único que cuando tú quieras va a depender del precio. Porque ahí si está más bajita, ¿qué tú vas a hacer? No, no la vas a vender. Pero tú puedes venderlo. Tú puedes, pero quizás tú no quieras venderlo. Sí, porque quizás en ese momento tú necesitas los fondos para que comprate, o como dijo, como dijo Demony Coach, llegó el plazo de tú, de tú inscribir a tu hija. No, hombre, dime el nombre bien. A mí no te queda Demony Coach, no. Demony Coach. Ah, no, perfecto. Aquí hay un tono. ¿Qué me va a arreglar? Bueno, si llegó el tiempo ya de inscribir a tu hija en la universidad, pues entonces tú tienes que venderlo. Porque ese fue el fin de eso. Y al final de cuentas son los fondos que tú destinaste para dicha inversión. Entonces, ahí eso también depende. Eso lleva un flujo. Pero el punto es que yo lo puedo hacer en cualquier momento. Si es un bono o algo así, yo tengo que esperar a que se venza. O si lo hago antes, es un proceso y tengo que molestar a por el Maciel y así un lío ahí. Pero en el caso de una acción, es un proceso que en cualquier momento yo puedo tomar esa decisión. Correcto. O sea, que viéndolo así, tiene mucho más flexibilidad. Sí, es mucho más flexible. 100%. Claro. Ok. Entonces, ¿cuáles serían las ventajas de invertir en la acción? Mira, por lo que acaba de decir Víctor, tú puedes empezar diciendo, ven acá, pero yo tengo dos formas de ganar, no solamente una. Ahora, aunque con el bono se da también, pero aquí se ve más fácil. Es como un apartamento donde tú puedes estar ganando por la renta que te paga todos los meses, que serían los dividendos. Lo único que en vez de ser mensual, aquí es al final del año. Y aparte de eso, la empresa tiene que decidir si reinvierte una parte o lo reinvierte todo o lo paga de dividendos. Pero aparte de eso, si le está yendo muy bien, la acción va a seguir subiendo de precio. Entonces, ese es un primer beneficio que yo veo clarito. O sea, que no es solamente que la acción puede aumentar, por ende, lo que yo invertí tiene más valor. Puede disminuir porque puede pasar tarde, pero aquí somos positivos. Encima de eso, como yo soy dueña de una parte de esa empresa, lo que genere es un beneficio para mí. Por eso es que tú lo tienes trabajando para ti. O yo estoy enfajado, haciendo dinero, y que ellos van a querer que gane más dinero. Y entonces a cada accionista le van a pagar parte de los dividendos. Y realmente ellos velan por el desempeño financiero de la empresa, que al final del cuento se repercuten en los accionistas. Mayor beneficio para los accionistas. Esa es la idea de cualquier negocio. Y tú ves porque dicen, hay que proteger a los shareholders. ¿Qué es los shareholders? A los accionistas. Hay que proteger a los accionistas. A cualquier negocio se debe a sus accionistas. Porque yo todo el tiempo, inversionista, inversionista. Shareholders, discúlpame. The money cash. ¿Estamos en esto? Hába así. Hába así. Hába así. Hába así. Víctor, tú sabes mucho más que yo. Deja todo esto. Ah, qué humilde, Víctor. Soy. Tres patadas, ¿verdad? Entonces, oigan algo. ¿Es más beneficioso o menos beneficioso? ¿Cómo ustedes ven eso de las acciones? Bueno, como dijo The Money Coach, realmente tiene... También lo puedo decir Feli aquí. Ok, ok, Feli. No, realmente tiene dos beneficios, pero también es un producto que puede, como bien tú mencionabas, subir y disminuir el precio. Y, obviamente, compensa esa variabilidad o la volatilidad en ese tipo de... Con ese retorno, con el tema de que puede pagar dividendos y puede aumentar su valor. Y, por ahí, vamos a decir que se pudiese ver esa ventaja o esa diferencia versus otro producto, que aquí estamos poniendo un ejemplo de los bonos. Ok. ¿Tú te atreves a decir cuánto es la diferencia? No. No. Está bien. Yo tampoco, por eso te la tiré, pero yo tampoco. Pero, históricamente, han dejado más. Las acciones han dejado más que los bonos. Ok. Y, o sea, en el caso específico, ustedes mencionan que disminuye su valor. Eso también, o sea, no es algo tan probable. Porque es una empresa que va a estar trabajando para hacer más dinero. Es un riesgo. Es un riesgo. Yo no te lo puedo quitar. O sea, que al final tiene que ser un inversionista que sea más arriesgado. Porque hay diferentes perfiles. Te voy a dar con la de Warren Buffett. Tú no dirías, pero espérate. No es algo de que yo voy a entrar al mercado de valores, voy a comprar acciones. No. Lo ideal es que ese sea un paso ya de una persona que tenga más tiempo en el mercado de valores siendo shareholder. Porque si yo no te tiraba eso, mira, me iba a dar algo. Mira, eso va a depender del apetito de riesgo de la persona. Y también va a depender de con qué dinero lo haga y qué esté haciendo. O sea, para eso estamos aquí, hablando de eso para que tú te eduques. No es que tú lo hagas a lo loco. Pero yo creo que tú invertí 10,000 pesos para tú aprender. Es muy diferente que tú invertí cero pesos y quería aprender desde afuera. O sea, eso para mí. Me gusta mucho esa teoría. Dos categorías totalmente diferentes. Entonces, yo diría que si tú investigas más, si tú aprendes de acción en Estados Unidos, por ejemplo, y tú puedes tener mucho más entendimiento, tú puedes acelerar tu curva de aprendizaje, tú puedes fácilmente analizar los estados financieros de la empresa y decir, yo creo que sí. Yo creo que es una muy buena inversión. Y también ver qué tipo de empresa es que está emitiendo las acciones. No es lo mismo que sea una empresa robusta, grande, que ya tiene muchos años de operaciones, que realmente ya ha tenido una trayectoria de crecimiento constante a través del tiempo, a que sea una empresa nueva que realmente todavía no tiene un histórico, que todavía no ha pasado una crisis, que tú no sabes si va a ser estable o no. O sea, eso también va a depender qué empresa está detrás. Bueno, definitivamente. Cuando tú hablas de César Iglesias, tú hablas de tradición. Tú hablas de, como tú mencionas, un equipo de personas que han logrado, a través de las diferentes crisis, pasar en las distintas décadas, salir adelante. O sea, que el equipo que yo voy a tener trabajando para mí es un buen equipo. Correcto, correcto. Y que ya tienes experiencias anteriores que realmente te motiva y te impulsa a tú tomar una mejor decisión y a tener un desempeño histórico un poco más estable. En el mercado de valores hay muchas palabras que constantemente utilizamos aquí en Alphaview. En el caso de las acciones, ¿cuáles serían esos vocablos que vamos a ver repetidamente para nosotros sentirnos como que somos parte ya de ese ambiente de inversión? Bueno, o sea, tú hablas mucho de precio. Primero, o sea, tú tienes que saber en qué precio está tu acción para saber si vendes y compras. Tú tienes el precio de compra y el precio de venta que están ofreciendo ahora mismo en el mercado. Ok. Yo voy a dejar que tú hagas el ejemplo. Pero hay un ejemplo bastante claro que ayuda a tú hablar de precio de compra y precio de venta. Y evidentemente tú tienes riesgo. O sea, ¿cuál es el riesgo de esto? Tienes que saber que el riesgo es que el precio puede bajar y puede estar más barato de como tú lo compraste. Y entonces ahí tú pierdes. Pero yo te decía ahorita que te voy a dar con la de Warren Buffett. Porque él dice, nadie compra una granja pensando en si va a llover mañana o no. O sea, tú compras una granja con intención de tú ver cuánto puede producir este año, el año que viene, etcétera, etcétera. Entonces, él dice, tú tienes que pensar, si tú vas a comprar acciones, tienes que pensar en si te quedarías con este negocio dentro de 10 o 20 años. O si tú crees que este negocio va a estar vivo dentro de 10 o 20 años. Y eso son cosas que también ayudan muchísimo a César Iglesias porque realmente tú vendes productos masivos y tú tienes 110 años en el mercado. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que estén abiertos el año que viene? O la década que viene, tú vas a dejar de utilizar jabón o bola azul o aceite. Entonces, yo creo que, y me fui más profundo en la palabra riesgo, pero yo creo que esas son las más importantes. Sí, pero me parece, porque inmediatamente cuando hablamos de algo desconocido para las personas y cuando tiene que ver con finanzas, hay muchísimo temor. Entonces, me encanta que tú hayas asociado esa seguridad como empresa para que las personas se sientan un poco menos temerosos de probar. Y como tú dices, tú no tienes que venir y comprar 10 millones. O sea, usted puede venir y 10 mil pesos, compre una acción. Que vamos a hablar más adelante de cuáles son los precios de las acciones. Sí, pero también hay otras palabras. No, no otras palabras, pero quisiera agregar un conversatorio que tuvo el señor Ernesto Almentero, que también de la parte del management de César Iglesias. Parte del gobierno corporativo. Estuvo en Pesos Pesados, otro podcast, y mencionó, y le hicieron una pregunta, como que tú le recomiendas a la persona si invierten en César Iglesias. Y él le respondió, aquí hay muchas personas que cogen 100 mil pesos, 200 mil pesos prestados, y lo invierten en un negocio, y ese negocio ellos no saben todavía si se va a dar. Y aquí tú estás invirtiendo en una empresa que ya tiene 110 años de experiencia y tiene una trayectoria. Y, o sea, deberías de sentirte un poco más seguro invirtiendo en esa empresa que en un negocio nuevo, porque ya tiene ese know-how y esa industria, market share y demás. Claro, el nuevo, tú ni siquiera sabes si se va a dar o no. Correcto. Aquí tú puedes entrar a ver estado financiero de cómo le fue el año pasado, cómo le fue la década pasada. Bueno, tú mencionabas el huracán George, como que qué pasó durante el huracán George con los números de César Iglesias. Como que hay un track bastante claro que tú puedes saber. Sí, puedes saber. Entonces, el precio, porque nosotros hablamos de 10 mil pesos. Coge 10 mil pesos y hay este proceso. El precio de esas acciones, ¿cómo es el asunto? Yo entiendo. O sea, el precio de cómo va a salir César Iglesias, todavía eso no se sabe. Realmente eso es algo que se determina ya al final. Pero, por ejemplo, en el prospecto, y para que la persona entienda un poco qué es el prospecto, es el documento donde se refieren todas las condiciones del cliente, de la emisión y demás, que es bueno que se lea para que ustedes tengan más conocimiento de qué es lo que va a hacer la empresa, qué es la empresa, qué es lo que se va a emitir. Y no salen todos, todos, todos los detalles de la emisión. Entonces. 142 páginas, Lorena. Sí, sí. Claro que lo ve. Ahora, por favor, tráiganmelo ahora mismo. Estoy ansioso. No, pero hay que hacerlo. O sea, esto es parte de tu debida diligencia. La realidad es que lo ideal es que se haga. Correcto, correcto. Es lo ideal. No, tú no crees que habrá alguien que haga un resumen de eso. Bueno. Sí, pero la idea es, cuando se toman decisiones financieras, y si tú quieres aprender de las acciones, entiendo que una manera de hacerlo es justo eso. Correcto. Préstalo poco a poco, tranquilo. Exacto. Y realmente, por ejemplo, ahí se hizo una valoración de la empresa. La compañía Deloitte hizo una valoración de la empresa donde dice que el valor de patrimonio son aproximadamente 15 mil millones de pesos. 15 mil millones de pesos. Y considerando el número de acciones, que son aproximadamente 90 millones de acciones, el valor implícito a esa valoración serían aproximadamente 167 pesos. Ahora bien, mencionaba Félix ahorita de cómo podemos ver ese precio. Ok, yo puedo comprar ese precio. Puedo comprar un poco menor porque el precio fluctúa, varía. Pero, ¿cómo yo sé que puede dar esa variación? Y yo le ponía un ejemplo que hablábamos anteriormente. Le decía, imagínate, eso es como cuando tú compras bocate en la calle. Cuando tú compras bocate en la calle, la persona que te lo está vendiendo te dice, te lo vendo a 100 pesos. Pero te dice, no, yo nada más tengo 80. Ya, entre sí, eso es la verdad. Yo nada más tengo 80. Entonces, ahí están los dos precios. Y seguro que ustedes van a acordar un precio intermedio, o ya sea que tú le des los 100 pesos porque tú no te negociás, o ya sea que está en 80 porque él quiere el dinero y no quiere tener los bocates, o quieren llegar a una negociación y llegar a 90, por ejemplo. Entonces, eso es como un... ¿Eso se da en las acciones? Eso se da en las acciones. Así que se determina el precio. No diga que es el precio y ya. No, no, porque ahí tú... Porque realmente... Yo pensaba que tenía un precio, que usted le da un botón, yo quiero 5. Sí, tú le puedes dar un botón cuando estemos ahí, pero no estamos ahí todavía. Entonces, yo quiero 5, pero a 80. Exacto. Yo quiero 5. Y entonces, el que vende te dice, yo te la compro a 80, está bien. Y ya dice, completa la orden. O no, mira, tú ves que no se vende. Dice, bueno, lo más barato que yo vi que pusieron una orden ahora fue de 90. Bueno, déjame vender la 90. Perdón, déjame comprar la 90. Entonces, ya ahí tú... Eso eres tú que puedes ver la orden de otra gente. Uno no puede ver. No, 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 porque se supone y... Ahí tienes que ver la última transacción. Tuve la última transacción, pero tú también ves en la página que es donde se va a ver las acciones de César Iglesias. Es en la página de la bolsa de valores. Ahí tú puedes ver cuál es el precio que están ofreciendo y el precio que están vendiendo. O sea, se ve también. Y el histórico. Y el histórico también de cómo se ha fluctuado el precio para tú saber también qué tan... O sea, yo, una bill mortal, voy a poder tener acceso a esa información. Sí, sí, sí. Sí, claro. Y ahorita vamos a hablar de los links que la gente puede consultar, como la misma página de César Iglesias para informarse de todo, ver el prospecto ahí, la misma página de la bolsa de valores para ver la fluctuación de precios. Claro. Pero tú puedes, tú puedes, claro que sí. Muy importante, antes de seguirse con el conversatorio enfocado en César Iglesias, se ven otras empresas moviéndose hacia las acciones para que las personas que están escuchando este podcast, entonces, digan, ok, déjame aprender porque es algo que va a ser una realidad en la República Dominicana, no solo para una empresa. Mira, yo entiendo que siempre hay alguien o algo que da el primer paso. En este caso, yo entiendo que César Iglesias. Entiendo que muchas personas, muchas, o sea, muchas entidades van a tomar ese camino en lo delante. De hecho, seguro ya hay algunas empresas que están en el proceso, están interesados en ver cómo le va a César Iglesias para saber, bueno, César Iglesias... Me imagino que es un proceso largo. ¿Tú sabes cómo son los dominicanos? Sí, no, no, realmente. Se fue alante, hazme ver cómo le va a pasar, a ver si fue a por ahí. Exactamente, exactamente. Lo cogen como conejillo de ida. Y realmente ven cómo ha sido el desempeño y se motivan. Y eso ha pasado en otro mercado cuando están iniciando, siempre empieza uno, después vienen más y más y más y más. Y al final de cuentas, cuando abrimos y cerramos los ojos en varios años, ya tenemos un mercado con diversos emisores de renta variable, de acciones, y que podamos diversificar, inclusive, aún más nuestro portafolio de inversión. Ay, mira, tú se digues dueña de algunas acciones del top 10 de empresas del país. Chacho, pero no me hable, a mí no me llames, que no te voy a coger el teléfono. No, pero yo voy hasta ahí, en la asamblea, junto a ti, votado. No, no, ella va a estar en Punta Cana, con una piña colada, en su celular, revisando el desempeño de sus acciones. Ay, Dios mío, yo sueño con eso, pero Félix me está llamando hasta allá. ¿Verdad, Félix? Para que te pongas contenta. Félix, me está llamando hasta allá, poco a poco. Mira, eso es lo del fideicomiso de Rica, por ejemplo. Tú puedes ver aquí el precio al que salió y cómo se ha movido. O sea, y eso transparentado para todo el mundo. Claro. Si no, ¿cómo tú puedes tomar decisiones? Muy bien. A ver si sale él. Y ahí está, mírala ahí. Espérate. Yo creo que la idea es mejor compartirle el link también. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Eres muy amable, oíste. Me arruinaste. Gracias. Pero todo va a estar bien. No es arruinado, pero no es tranquilo. Pero es para que no coja lucha. Espérate un momento, que la tuya viene, oíste, que te veo muy tranquilito. Entonces, escuchen algo. Yo como inversionista, entonces... Yo quiero aclarar algo ahí ahorita, porque tú estás hablando de el valor que tiene la empresa, esa la cantidad de acciones, y yo quiero como que irle enseñando a la gente para que la gente pueda ir entendiendo. Yo estoy aquí para escucharlos, aprender y salir totalmente transformado. Confírmame, por si acaso. Cesar Iglesias tiene un valor de 15 mil millones de pesos. Correcto. ¿Verdad? Según la valoración. Según la valoración de Deloitte. Es una firma de auditores. Sí, sí, sí. Y ahora mismo hay aproximadamente 90 millones de acciones. Ok. Entonces, ya eso te da como un norte de, vea, ¿en qué es que yo estoy invirtiendo? Yo estoy invirtiendo en algo que vale 15 mil millones de pesos. Algo que tú y yo, tú que estés escuchando, yo no vamos a ver juntos. Nadie sabe. Está bien, perdón. Yo sí quiero. Tú sí, yo no, está bien, soy yo, además soy yo, escúzame. Entonces, lo que está pasando ahora es que se van a emitir 38 millones de acciones nuevas para salir a la venta. Entonces, es como para que la gente vaya buscando, como, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuántas acciones son? Para que la gente haga ese ejercicio. Porque no es la totalidad de las acciones. No, no, no. Al final de cuentas, va a quedar un 30% de las acciones en el mercado de valores. Un 30% total de las acciones. ¿Un 30% está bien? Sí, sí, sí. Está súper. Y eso te dice que quien tiene la empresa se está quedando ahí. Y como que yo quiero que esta parte siga siendo privada. Exacto. Y eso es algo que se da normal. O sea, tú no tienes que decir todo, todo el patrimonio va a ser público. No es necesario. Entonces, eso es como que algo para que la gente lo vaya viendo. Porque normalmente, ¿cuál es el proceso? ¿Qué tasa tú me estás pagando? Aquí esa pregunta es poco probable que se haga. Tienes que sentarte a analizar la empresa. Tú no hablas de tasa. Porque la tasa, tú no vas a tener tasa en una acción. Tú no tienes, de hecho. Tú hablas de venta, me imagino. Sí. Y por eso que se llama rendimiento o renta variable. Porque no tiene una tasa fija como lo tienen los bonos. Que tienen, dice, bueno, yo te voy a pagar un 12%. Porque lo que deja al final la empresa, eso se divide, ¿no es? La otra directiva determina el monto que quiere distribuir a los accionistas. Porque hay una reinversión también de ese capital. Claro, ¿qué planes hay? Ey, ey, estoy hablando lindo. Ey. Ey, estoy hablando lindo. Perdón. Yo te he asustado. Yo te he asustado porque lo van a salir sabiendo más que nosotros. No lo van a invitar tú. Lorena, la va a dar sol. No, no se preocupe. Gracias por creer tanto en mi problema. Pero es importante porque la reinversión quiere decir que la empresa está inyectando dinero de lo que se ganó a su empresa, a sus operaciones, para seguir creciendo. Y al final eso es beneficio para sus accionistas. Muy bien. Te debe de dejar más, sí. Me debería dejar más. Claro, es como que vamos a abrir otra planta en otro sitio para vender más y para que se gane más dinero. Entonces, como inversionista, está el tema de los pagos, es verdad. Pero con esta compra, ¿qué participación yo tengo dentro de todo el esquema de la empresa? Bueno, como bien dijo Félix, y conversábamos hace un poco, es el 30% del total. Eso ya el porcentaje que tú adquieras depende del monto que tú vayas a invertir. Pero no de que hay decisiones, de que nos vamos a juntar y vamos a hablar de lo que va a pasar con la empresa. No, estoy haciendo preguntas que le pueda, o sea... Hay un acta de la asamblea que se hace con todos los accionistas. Y si tú tienes una acción, tú tienes un voto de esa acción y tú tienes esa misma proporción en la calidad de acciones, de decisiones, y mayoría... Estoy pensando en sucesión. El día de esa... Ustedes la vieron en esa serie, sucesión. Pero no me hables del final, que no he llegado al final. ¿Tú no has visto el final? No, no. Yo no puedo dormir esa noche. Gracias. Con eso te lo digo tú. Me está dando más ganas de verlo. No, no pude dormir esa noche. Te lo juro, y me desperté y llegué así a las mil horas de trabajo y estaba así a la gente, ¿qué te pasa? Yo le digo, no. Sucede. Nada, y era por dentro que yo estaba como viendo qué fue lo que hicieron esa gente. Seguro, seguro que Feli no duerme hoy. No. No lo va a ver. No, yo por ahí no lo va a ver hoy. Yo voy por la temporada 3. O sea que... Ok, pero bueno, también hablamos ahora, hablamos ahora. Te va de una cosa. Tú me vas a llamar al final, va a decidir antes. No, pero yo tengo, para conectar con el tema, es como una gente, son 90 millones, ¿verdad? Van a ser 138. Una gente con una acción puede ir a su asamblea. O sea, ok. Y puede escuchar lo que se habla en su asamblea, las decisiones que se van a tomar. Y puede votar. Y puede votar. Y puede votar. Puede votar. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. No, yo no estoy de acuerdo. Lo que pasa es que tu voto va a valer de acuerdo a las acciones que tú hayas comprado. Es un voto de 138 millones de votos. Pero que una acción... No, pero está bien, está bien. No, lo que pasa es que me lo imaginé. Claro. Porque fue como un poco triste. Pero oye, pero está chulísimo. Pero creo que está chulo porque por lo menos... Que tú puedas ir, tú puedas ir, ver, al final de cuentas... Dice que yo voté en contra, pero nadie me escuchó. Hola, que te vio, viejo. O sea, no te vieron ni siquiera. No, pero... No, pero... ¿Qué te da? ¿Qué te da? ¿Te da seguridad? ¿Te da seguridad? No, no, no. Te voy a decir algo. El hecho de simplemente poder tener el derecho de estar en ese espacio ya, señores. Y te da seguridad de quienes están... Quienes tienen la mayoría de las acciones son los accionistas actuales de la empresa que han manejado la empresa durante todos estos años. O sea, tú sabes que las decisiones que se han tomado anteriormente y las que se esperan que se tomen van a ser para beneficio tuyo y de ellos mismos como accionistas. Perfecto. Entonces, el accionista... Ustedes mencionaban que los dividendos, en todo caso, los reciben al final del año. ¿Cómo es el asunto? Tú sabes que la gente... La pregunta que te va a hacer al final. Ok, muy roto. ¿Dónde están? ¿Y mi cuarto? ¿Y mi cuarto? Bueno, mira. Eso se decide por asamblea. Ellos dicen, bueno, yo quiero... De las utilidades que yo generé, yo quiero dar un 25% de las utilidades en dividendo para los accionistas. O sea, la proporción que tú tengas, esa proporción te toca. Por ejemplo, ellos distribuyeron en el 2021, para que la gente tenga una noción, 75 millones de pesos en dividendo. Entonces, obviamente, eso se distribuye entre la cantidad de acciones. Millones de pesos, pero nada malo, ¿oíste? Sí. Entonces, para explícatelo como, imagínate que eres tú, o sea, imagínate que tienes un negocio y tú dices, ¿cómo me fue este año? ¿Cuánto me gané? Me gané... Yo no sé. El pronomio es una patada que tú vas a dar. Me gané 150 millones, ¿verdad? Bien. Entonces, la Junta se sienta a decir, ok, ¿qué planes hay para el año que viene? ¿Qué tanta deuda tenemos? ¿Qué queremos hacer? Y entonces, así es que tú empiezas a decir, ok, cuánto se va a reinvertir en la empresa y cuánto se va a pagar. Entonces, por ahí es que viene el pago de dividendo. Y por eso es que la Junta lo tiene que decidir, ¿no? De que todo lo que se ganó, repártelo. No, porque tú tienes que saber qué planes nuevos hay. O sea, no deja de ser una empresa en funcionamiento. Exacto. O sea, aunque tenga acciones, eso no significa que ahora van a comenzar a repartir el dinero. Sino es que tiene que seguir funcionando para garantizar que esa acción guarde su valor o aumente. Claro, correcto. Pero lo chulo de eso es que ahora ellos tienen que tomarte en cuenta a ti también. Porque la Junta Directiva se debe a los accionistas. Es como que yo no quiero que por estar varios años no pagando dividendos, la acción baje. Por ejemplo. Ok. O yo no quiero... Bueno, tú viste su sesión. Que cualquier cosita que pasaba era de que bajó la acción. ¿Cómo se ve? Vamos a tener una foto en familia para que se vea bonito, para que la acción más o menos suba. Y esos tres tigres ahí. Entonces, esas son cosas que ahora tú tienes a la gente viéndote. Tú tienes el ojo del mercado arriba de ti. Sí, pero por eso yo te digo que me emociona porque la evolución que va a sufrir el empresariado, el sector público, con el hecho de que hay una empresa ya en las acciones y que eso va a hacer que como entendemos que como efecto dominó, otras caigan. Oye, es que mucho, porque es una transparencia total. Aquí nosotros somos poco transparentes. Eso me parece, no sé, me parece maravilloso. Sí, no, totalmente. Y realmente es un paso muy importante para los empresarios, desde mi punto de vista, el tema de emitir acciones. Y lo hemos visto con empresas americanas en el mercado de valores. Por ejemplo, yo he visto cómo ha sido la evolución de Walmart, por ejemplo. Walmart, desde que emitió sus acciones en el mercado de valores de Estados Unidos, se expandió de una manera exponencial, creciendo en otros países, comprando compañías relacionadas, diversificándose. Y eso ha permitido que sea el monstruo que es hoy Walmart. O sea, tú estás captando dinero, que a lo mejor ese dinero tú lo pudieses reunir en 15 años, pero tú lo estás haciendo en un momento, de forma un poco más acelerada, cuatro o cinco años, y puede crecer aún más. Ustedes, una pregunta personal. ¿Acciones tienen, compran acciones en otras empresas? Porque esto aquí lo vemos en República Dominicana, pero esto en el mundo funciona. Sí, sí, en otros mercados. ¿En otros mercados? Correcto. Muy bien, ok, me avisan, ok, me mandan la información, gracias. Entonces, ustedes mencionaban el tema de la cantidad de años que tiene la empresa, o sea, de cómo ha sido valorada, pero ¿otra información más que pudieran darle a nuestros oyentes para que se sientan aún más confiados de invertir en estas acciones? ¿Algo más que ustedes tienen se les haya quedado? Yo entiendo que hay mucha gente que oye César Iglesias, sí, César Iglesias, es la empresa que va a salir, pero no saben que inclusive fácilmente en su casa hay productos de César Iglesias, porque es una empresa de consumo masivo, como me dijo Félix hace un momentico, pero son marcas que si yo te voy a mencionar algo y tú me decís, ah, pero yo tengo mi casa, Bola Azul, Dominó, Bingo, muchas marcas que usamos en el día a día en nuestro hogar, que al final del cuento tú dices, oh, pero yo no sabía que era César Iglesias, yo no sabía que esta marca pertenece a César Iglesias, y yo sé que se compra mucho porque en mi casa la compran, en casa de un amigo que yo fui el otro día, por ejemplo, me dieron una pasta del César, eso de César Iglesias, entonces también eso te inspira confianza, tú sabes, pero yo sé, yo estoy viendo que los productos de ellos se están vendiendo. No, pero lo estoy comprando yo misma, ¿usted quiere agregar algo, Félix, ahí? No, que entren a la página de saniglesia.com slash accionistas y que se pongan a leer, que con esa curiosidad... Ahí está el documento que dijiste. Mira, ahí está todo. Ahí está el prospecto de las 142 páginas, está ahí, ahí tú puedes ver las marcas, tú puedes ver quién es el gobierno corporativo, quién es que está dirigiendo la empresa. Tú puedes ponerte a ver los currículum de esa gente. Wow. Tú puedes ver todo. Y eso es algo que debe de pasar porque tú como inversionista, tú debes tener información. Claro, porque con todo y todo tú vas a poner tu dinero ahí, tú le vas a confiar tu dinero a esa empresa. Exacto. Y me imagino que en esta misma página, más adelante, cuando haya asamblea, no sé si las empresas de una vez lo van a hacer pública. Tú sabes si la llamada de accionistas la van a hacer pública. Todavía no tengo el dato. Yo todavía no. Tú puedes escuchar a Mark Zuckerberg hablando de qué va a hacer con su compañía. Qué locura eso. Tú puedes. Eso es muy loco. Cada trimestre. Sí, cada trimestre. Pero es que es muy loco porque al final, o sea, más en nuestra cultura. Nosotros no nos gusta hablar de lo que vamos a hacer porque sentimos que alguien va a coger esa idea, va a implementarla y entonces yo voy a quedar como uno más en la historia. ¿Cómo se maneja eso? Eso me parece muy loco. Lo primero que tú acabas de decir es una mentalidad disparatosísima. Disculpa, viejo. Pero yo sé que... Te miras pronto mañana, oíste. O sea, viejo, disparatoso en mi cara. No, no, pero yo entiendo. ¿Por qué te dieron tu coche? Patricia te dio tu coche por eso, por vos quitas. Hay que dar confianza. O sea, sí, yo sé que mucha gente piensa, y yo pensaba así antes, yo tengo que darme comida acá ya. Oye, que no, que yo no pensaba antes, no, que todavía cuando yo voy a hablar de un negocio, cualquier idea, porque tengo muchas ideas, Feli lo sabe. Sí. O sea, me dicen, no, Lerna, pero no lo hable porque no se da. O sea, es ese nivel de mentalidad. Por eso te digo que qué locura esa apertura. Es una empresa dominicana. Claro, claro. Y eso es muy valiente y por eso como que es un hito. No, pero yo que he implementado varias ideas, sé que no es lo mismo tú pensar en la idea que tú implementarla. Tú se la puedes decir a mil personas y tiene que aparecer una gente que tenga la misma voluntad que tú y ya me le da igual que tú para realmente cruzar los primeros dos retos que se le presenten. O sea, que ellos pueden decir la llamada, vamos a hacer esto. Wow, me encantó eso que tú dijiste. Me está dando más fuerza. Algún día yo voy a lograrlo. Entonces, por eso. Y además, hay otros mercados que están cansados de hacerlo. O sea, tú tienes, qué sé yo, tú tienes que el dueño de TikTok puede escuchar lo que quiera hacer Facebook o Meta el año que viene. Y estoy seguro que más de su que me le escucha al dueño de TikTok. ¿Qué tú vas a hacer? Entonces, ok, ¿qué le ha pasado a TikTok? ¿Qué le ha pasado? ¿Siguen siendo empresas millonarias? Como todas las empresas que están enlistadas en Estados Unidos, por ejemplo. O sea, han crecido y siguen creciendo y dicen cuáles son sus estrategias, qué ha pasado y qué van a hacer porque, al final de cuentas, están usando una herramienta del mercado de valores que le esté impulsando a crecer aún más rápido. Y adivina qué pasa esos días. ¿Qué pasa esos días? Puede subir mucho la acción y puede bajar mucho la acción. O sea, que hay que estar pendiente a ese momento. Sí. Sí, ¿cuáles son los momentos claves? O sea, yo digo, sí, acciones, full, César Iglesia. ¿A qué yo no puedo dejar de estar pendiente si tomé esa decisión, pero no soy conocedor de todo el mercado de las acciones? Depende de cómo tú inviertes. Si tú inviertes para salir rápido de la acción, tú tienes que estar muy pendiente. Si estás invirtiendo, como la frase de Warren Buffett, yo me quiero quedar con esta acción 10, 20 años, tú te vas a enterar como sea. Tú te vas a enterar como sea. Ahora, algo que yo estaría atento es a los quarters, a los trimestres, esa llamada de accionista. A ver qué dijeron, qué pasó. O sea, en cuánto está la acción en ese momento y qué pasó. ¿Está ahí esa asamblea? Sí, es chulo. Está muy cool. Es chulo. Chulmente va a ser muy dinámico. De verdad, está súper cool. Y una última pregunta. Di tus momentos, porque yo dije, no, ahí simplemente pago. No, no, yo entiendo que ese, y por ejemplo, cuando anuncian el tema de los pagos de dividendos, que es para tú saber. ¡Uepa! El tema de cuánto va a ser la proporción que van a destinar, si así lo deciden. Dame un momentico, que no tengo tiempo para hablar contigo ahora mismo, que estoy escuchando cuándo me va a pagar mi empresa. ¿Sabes? Esto sí es, así es. Qué chulo. Me gusta. Entonces, eso yo, ese proceso de compra, de esas acciones, se hace directamente con la empresa, es a través de intermediarios. ¿Cómo se va a manejar eso? Se hace a través de los intermediarios de valores, que son los puestos de bolsa. ¿Por qué? Tienen ya su corredor. Quienes no, pues lo invito a, verdad, que tengan su corredor. Obviamente que sea alfa, en principio. Y decís eso a través de alfa. Que se va hoy por corredores, pero alfa. Y qué bueno, que ahí puede adquirir y vender sus acciones cuando sí lo desee. Y lo decida. Ok, pero yo creo que sería chulo como quedarte con eso un buen tiempo. Que se pongan en eso ahora, porque se ha cambiado un ching la fecha, pero pronto viene, pronto. Entonces, si tú no tienes tu cuenta de corretaje antes de que venga, y el proceso se puede tomar un mes, tú vas a comprar las acciones luego de un mes de que ya sean emitidas. Y tu cuenta de corretaje es la que yo tengo en alfa. Yo estoy adentro ya. Exacto. Entonces tú te puedes perder ese mercado primario. Entonces, ¿cómo es el timeline? ¿Cómo es que va a pasar esto? En algún momento, en los próximos meses, van a mandar un correo. Ten atento, ten atento a su correo. Ten atento a su correo. En el correo, en prensa, televisión, Lorena. Yo me inscribo para el correo. Yo no veo. Con tu cuenta de corretaje. Ya me va a llegar. Y chequea que no son. Pero todo en Instagram seguro lo van a poner en la prensa. Van a decir, arrancó el negocio. Arrancó. Inclusive, inclusive van a tener el tema del campanazo. ¿Verdad? Dios mío. ¿Por qué? No, pues yo me estoy poniendo mala. Sí, sí. Ay, señor. Vamos a ir al campanazo. Si no se están claro, te invitan. Pero vamos, vamos. Oye, mira, yo soy una hociadora. Bueno, pues o sea, por tres. No, vamos. De verdad, porque era chulo eso. Vamos a dar los otros tres ahí. Después nos vamos a beber vino. Exacto. Me gusta. Le voy a poner en eso. De verdad, voy a llamar. Bueno. No me hagan pasar vergüenza. No, no, jamás. Voy a llamar. Jamás digo. Te voy a decir, voy a escribir ahorita. Ok. Empieza con E. Con E me perdí. Te hablamos con E. Voy a llamar mucho con E. No, tú puedes llamar a otra gente también. Te llamamos varios y tiramos con E. A ver. Ema, nos va a tirar por aquí, señores. Si nos quieren invitar. Claro. Ya, si nos quieren invitar. Víctor, Félix y Lorena, nos encantaría ser parte de ese momento de la historia de la República Dominicana en el mercado de valores. 100%. 100%. Ok, entonces. Te llego tu correo. Ok. Te llego tu correo. O lo voy a ir a Instagram. O vi la prensa. Y te van a dar cinco días. Ok. Para tú decir si tú quieres y hagas tu oferta de, ok, yo quiero tantas. Y tienes que transferir el dinero. No puedes decir que yo quiero tantas y contestes. Y después de que no coger la llamada. Digo los dos días. Yo lo pongo un día de esto. No, no. Así no. No, no. Entonces. ¿Por qué se me dañó el WhatsApp? Ahí, en esos cinco días, o sea, evidentemente le va a llegar el correo a todo el mundo. Perfecto. O sea, es una información que va a ser masiva. Exacto. Correcto. Entonces, si tú no pones tu postura en esos cinco días, adivina. ¿Qué? Tú puedes quedar fuera. Porque se pueden acabar acciones. Se pueden acabar. Le llegó a todo el mundo el correo. Yo no estoy diciendo con esto nada. Es simplemente de por qué uno da un tiempo límite, cinco días, etcétera, etcétera. Aquí, expandiendo un poco lo que dice Félix. Pero, perdón, para no perder el timeline. Con el tema de la oferta, porque ustedes dicen una página se ve el histórico. Yo voy a poder ver las ofertas que están haciendo para yo tener una idea de cuál debe ser mi oferta. No, porque en el mercado primario salen a un precio. Y tú compras ese precio. Ahora, donde vemos esa dinámica de precios y que pueden cambiar los precios en el mercado secundario. Una vez cierre el mercado primario, que se compraron todas a un precio, o la que se colocaron, se abre el mercado secundario. Ahí es que empieza. Yo vendo, yo compro, yo vendo, yo pongo este precio. Según la regulación local, y para que sepan, después que se hace el aviso de colocación, empieza el mercado primario. El mercado primario, que le da una ventaja a pequeños inversionistas de cinco días. Eso es buena gente, Víctor, para que no se asusten. ¿Eh? No, 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 para que no se asusten la gente. Sí, sí. Pequeños inversionistas. Entonces, después que pasa el plazo de pequeños inversionistas, entran los inversionistas, el público general. Claro, porque se ponen a aprender con los otros. Los grandes inversionistas. Y ahí ya. No van a quedar ni tres acciones. Y entonces, después que pase todo ese proceso, todo ese periodo, ahí es que se termina el proceso, el mercado primario. Y ahí sí te quedas de fuera. Ahí sí. O sea, que yo, Lorena Pierro, que tengo que aprovechar esos primeros cinco días. Pero te quedas de fuera del mercado primario. Pero si tú no inviertes en el mercado primario, no pasa nada. Tú puedes acceder en el mercado secundario. Y que es cuando Lorena, que compró en el mercado primario, dice, mira, la quiero vender. La voy a vender. La compré en 150. La quiero vender en 157. Y tú eres la que más barato lo estás vendiendo. Entonces, tú dices, bueno, una persona que quiera comprarla, dice, bueno, pues yo quiero comprar esa acción a 157. Porque quiero tener esa acción y creo que va a valer más de ahí en el largo plazo o en el mediano plazo, dependiendo. O sea, que estemos pendientes del primario. Y si finalmente en el primario lo logramos porque no conseguimos la negociación, o sea, que no es aceptada y demás, lo que sea. Bueno, en este caso tú dices que es un precio. Que se acabara. Que se acabara. ¿Qué porcentaje es? El porcentaje a pequeños inversionistas. Para pequeños inversionistas es hasta un 40%. Después, si se llena ese poder. Del 100% que va a haber de acciones, que es un 30% de la empresa, a esto lo corresponde a un 40%. Un 40% del monto que ellos quieren captar. Te seguí el tracking ahí. Sí, sí, sí. Pero ¿por qué no me reconocen las cosas? No, no, va bien. Lo seguiste 100%. Sí, sí. Entonces, ese 40% está reservado para pequeños inversionistas. Si no se llegase a completar ese cupo, pasa lo pendiente y el restante para el público general. Que ahí es donde entran los inversionistas institucionales, grandes inversionistas y inversionistas jurídicos, que son empresas y demás. Entonces, ahí ya llega un periodo que le dan 10 días. Eso es lo que se tiene hasta el momento. 10 días para invertir. Y si se llena ese cupo, entonces ahí pasa al tema del mercado secundario. Ok. Ahí después empieza el mercado secundario, que es donde decimos el tema del... Entonces, el correo, lo chiquito primero, saca tu alcancía. Tú como pequeña inversionista puedes invertir hasta 5 millones de pesos. ¡Uepa! O sea que no dediques pequeño, inverses 5 millones. 5 millones. 5 millones. Ya si usted quiere invertir más de ahí, usted va en la ronda 2. Y luego de la ronda... Lo que pasa con la ronda 2 es que entran las AFP. Ya. Bye. Bye, mi mamorita. Bye. Pero, hey, tú quizá tengas acciones en tu AFP. Indirectamente. Indirectamente. Bueno, porque si mi AFP... Tú ves tu AFP, tu fondo de pensión. Claro. No, si mi AFP entra. Claro. Yo también. Claro. Pero no se lo dejen solamente. No. Claro, yo no te lo dejen yo. O sea, yo quiero ir a... O yo quiero. No, de verdad, de verdad. Y que tú puedes vender en el momento también. O sea, tú no tienes que esperar cuando te jubiles, que después me entreguen los fondos, tu AFP, y ahí es que tú vas a ver ese dinero. Sino que tú dices, bueno, yo tengo un ingreso adicional y quiero invertir más. Ok, entonces, porque tenemos dos preguntas más que nos faltan, que vienen de las personas de... Ah, no, estas son las conclusiones, ¿verdad? Dios mío. No, pero yo tengo. ¿Tú tienes? ¿Tú tienes preguntas? Claro. Ay, Dios mío, pero espérate, vamos con las conclusiones. No está acabando el tiempo, señor. No fuimos en una. Y yo sé que todo el mundo está entendiendo que es lo importante, pero vamos entonces a ir sintetizando. Entonces, ¿qué hago? Ustedes me explicaron los pasos. Entonces, estar pendiente. Eso es lo único que tengo que hacer. Abrir mi cuenta de corretaje desde ahora para estar listos y esperar ese llamado de esos cinco primeros días. Eso es lo que tiene que hacer Lorena Pier. No, tú tienes que ponerte a investigar si te gusta la empresa realmente. O sea, tienes que hacer tu diligencia de, ¿me gustaría invertir aquí? No, dime tu diligence, porque ya que me tiraste el chair host. Sí, claro. Si tú tienes que hacer tu diligence como inversionista, yo no te puedo decir si compras o no no compras. Porque después, el malo soy yo. El malo soy yo. No, no. Si le va bien, ella es la buena. Y si te le va mal, fuiste tú. Yo, The Money Course No Sin, yo me asesor. Mira, mira. Entonces, no te llamo. Yo te puedo enseñar qué ver. Tú me puedes llamar. Feli, ¿qué tengo que ver? ¿Cómo analizo este estado? ¿Qué tú crees? Pero yo no soy un directo. Digo, dale, sí, cinco millones. Y tú le puedes dar tu opinión. Tu opinión. Exacto. Una opinión educada. Exacto. Perfecto. Entonces, y ahí yo también me asesoro en el caso de Alfa también. Exacto. Puedo ver con los corredores, qué tú crees, qué hago, qué no hago, cuál es el proceso. Y me fui. Bien. Y entonces, está la página que tú diste de César Iglesias. Ahí entro. Pues listo. Ahí cerramos con la parte de las acciones, con las preguntas que yo le tenía y todo el equipo de Alfa. Ahora te hicieron unas preguntas a través de las redes. Me gustaría que tú selecciones dos, Félix, que respondamos aquí en el espacio de Alfa View. ¿Cuál vas a escoger? Yo entiendo que muchas las respondimos ya. Y esta la voy a responder, o sea, no para relajar. Es simplemente para que la gente sepa la diferencia. Me preguntaron aquí, ¿el porcentaje anual o mensual? O de nuevo, ¿el porcentaje de las acciones es mensual o anual? ¿Qué tú dirías, Lorena? Te dimos datos de la clase. Lo que pasa es que eso es cuando hablamos de producto de renta variable o de renta fija. Aquí estamos hablando de una acción. Usted tiene un pedazo de la empresa. Entonces, eso va a depender del capital que ingrese a la empresa y, por ende, entonces, cómo se divide después que se hagan las inversiones, la reinversión de ese capital. Oye, no 25, o sea, acá. No 25. No te voy a... Oye, pero no me voy a sentir mal. ¿Por qué me quedas de 5 puntos? Me voy a hacer una estudiante bien. Claro, 100%, 100%. O sea, que lo que quiere decir que no hay un porcentaje. Las acciones no te van a decir, te vamos a pagar tanto todos los meses. Oye, usted hay que de verdad se convierte en un empresario. Usted parte de esa empresa, usted puso un dinero, usted invirtió en esa empresa a través de la acción y usted va a recibir, dependiendo de las operaciones que se hagan en la empresa. Punto final. 100%. Es como si tú tuvieras un negocio. Y la segunda... Lo único que tú es esa gente trabaja para usted. Exacto, exacto. Y tú en tu casa. Y una piña colada. Piña colada de puta cama. Bien. Y la segunda es, ¿en qué plataforma se podrán adquirir? ¿Importante? Respóndame, por favor. Ay, yo lo dije. Ustedes lo dijeron. Ay, es verdad. Es para ti. Ay, es para mí. Ay, qué amén. Es para ti, no es amo. Es un provín. Qué amén. Es la pregunta del público. Bueno, usted lo puede hacer a través de los corredores del mercado de valores. Y ya, básicamente. Y está la página también donde está toda la información de Cesar Iglesias, slash acciones, para que pueda tener los detalles. Genial. Genial. Oye, pero... ¿Se me lo doy ya? No, ya saco 100. Entonces, espérense. Usted me ha puesto correcto. Esa es la final, exacto. Usted me pusiera un reto. ¿Por qué razón Lorena Pierre quiere invertir en las acciones de Cesar Iglesias? Yo dije, qué verdad, para decir que soy inversionista y que estoy en las acciones. Bueno, porque al final estoy siendo parte de una empresa que sí tiene, o sea, sí ha demostrado en el tiempo que es rentable. Entonces, yo quiero pertenecer a ese grupo de personas que hace algo inteligente con su dinero, que invierte, que compra, o que se puede utilizar esas dos palabras, ¿verdad? En esta situación, en una empresa. Yo quiero ser empresario dentro de Cesar Iglesias. Sería eso, más o menos. Sí, 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 esa es tu razón. Genial, genial. Muy diferente a decir, porque tengo acciones. Claro, yo diría que en cualquier empresa, o sea, cualquier empresa que se maneje de esa forma, con las acciones, y sé que hay modalidades en otras empresas que es distinto, pero aún así hay una apertura, porque tú hablabas del caso, un ejemplo de Rica, que tiene el tema de los fideicomisos. Es una apertura que tiene una empresa también para que tú seas parte de la misma. Yo creo que nosotros debemos lanzarnos a dar esos pasos en definitiva y poder poco a poco formar parte de ese empresariado que ha demostrado en el tiempo que sí, que sí sabe lo que está haciendo. Mira, yo creo que todos estamos aprendiendo ahora, porque es la primera que va a emitir. Hay que ver cómo se comporta la plataforma, si tú lo puedes hacer del app de una vez, o un correo a tu corredor. Pero lo importante es que ahora estamos aprendiendo todos. Entonces, esa curva de aprendizaje solito, cuando ya el mercado tiene 40 años desarrollado, no es lo mismo que ahora, que ahora todos estamos aprendiendo. Yo diría que la gente debería de poner alguito, por lo menos, para que esa curva de aprendizaje no sea tan incómoda, y que mañana, cuando haya 15 empresas, tú sepas de qué están hablando, sin tener que estar como una gente tonta. Sino que tú digas, oye, ya yo sé. Al final, es una realidad ya en la República Dominicana, y muchas empresas, estoy segura de que se van a abrir al mundo de las acciones. Es que es la evolución natural de un mercado. Sí, y como han pasado en otros mercados. Ya vemos un mercado como China, Colombia, México, Canadá, Estados Unidos. Son un mercado con años de experiencia, y que ha crecido la economía de un país. O sea, eso crece, la economía de un país, el tener empresas que emiten acciones. O sea, que eso es algo que ya estamos dando el primer paso. Así es, vamos caminando para Nueva York, pero ya empezamos, ya empezamos a remar. Yo me siento... Ya empezamos a remar. Yo estoy en Nueva York, yo no soy ustedes, ustedes hablan por ustedes. Yo estoy en Nueva York. Chicos, demasiado agradecida de la participación de ustedes para explicar un tema tan complejo, de una forma tan plana, tan aplatanada. Creo que cumplimos el cometido de que todo el mundo aprenda de lo que está pasando en la República Dominicana, en el mundo de las acciones. Excelente trabajo, se ganaron un 100 los dos, porque yo soy una profesora adivosa, no como otros. Un 100 se ganaron. Excelente trabajo. Y a partir de aquí, compártanlo, porque tenemos que aprender para que el mercado evolucione junto con nosotros y no nos quedemos fuera. Así es. Señores, hasta aquí. Víctor, gracias. A ustedes, gracias, de verdad que sí. Gracias, Víctor, gracias, Dominic Coach. Nos vemos en otro episodio de Alphaview. Chao, chao. Alphaview, aportando tu bienestar financiero. Gracias.